Hola amigos de Radio TKM, soy Lali, estoy filmando una peli y me hice un ratito para mandarlos un beso, agradecerles por lo que hicimos hoy en Twitter con la llamada, fue muy divertido y muy emocionante por todos los mensajes que yo leí, por la conclusión del hashtag, por todo, les agradezco un montón, un montón y les mando un beso enorme a todos.